¿Qué tal amigos? Sus compas de Revolución Norteña, seguimos aquí desde la cervecería 5 y 10 y puro Tamesgrove, viejo, ahí le va este corrido de los corridos originales y de los más solicitados de sus compas de Revolución. ¿Esto qué dice? Ah, sí, márcale, bambi. El que me quiera ver preso, quiero que venga por mí, que no me mande el gobierno, ¿por qué les voy a ir? ¿De qué sirvió esa llamada? Si tengo yo y me les fui. Se ocupa el mar de cien hombres, para poder agarrarme, quiero que les quede claro, no va a ser fácil matarme. Muleta, salí con el rato, pide que te haré buscarle. Cerro Morave, Tijuana, que muertas había muerto, que pena decepcionar. A los que estaban contentos, solo me fui a relajar, en un ranchito que tengo. Qué linda se ve la presa, el del Cerro Colorado, todos esos son mis terrenos, y un tan chayito mentano. Mis plebes y mi compadre, tenemos bien controlados. Ser en muleta no es fácil, no es nada más divertirse, tenemos que hacer dinero, los gastos deben cubrirse, por eso siempre ando activo, haciendo dos o tres business. Si miran la brindadona, no me vayan a parar, eviten no echar de sangre, las calles de esta ciudad, digan que nunca me han visto, así les conviene más. Puro Damas Cruz Puro Damas Cruz Puro Damas Cruz Puro Damas Cruz Puro Damas